Ahí está la primera diapositiva, sería este tema vinculado puntualmente con la parte activa del aparato locomotor, porque hasta el momento ustedes están viendo, o estuvimos estudiando principalmente cuestiones pasivas, los huesos no se mueven por sí mismos, las articulaciones no se mueven por sí mismas, sino que tiene que haber algún órgano encargado de proporcionar esa movilidad, y esos son los músculos, los músculos que están, las células musculares diseñadas, tienen un diseño muy particular y que se excitan y que se pueden acortar, como también elongar, aumentar su longitud, bueno, tienen muchas propiedades particulares las células musculares, y estas células musculares que conforman en definitiva los músculos, son órganos en definitiva, son los encargados entonces de poner en movimiento a distintas partes del cuerpo del animal. No solamente mover, sino que también estabilizar las articulaciones, ¿no es cierto?, preparar cuando el animal tiene que fijar alguna parte, lógicamente también intervienen los músculos, es decir, no solamente tiene una función puntualmente desde el punto de vista de la movilidad, sino que tiene numerosas otras funciones, tanto los músculos vinculados a los miembros, como el resto de los miembros del cuerpo del animal. Bueno, y acá estamos viendo, el título dice músculos extrínsecos, ¿sí? ¿Qué significa eso de músculos extrínsecos? Bueno, es un conjunto de músculos que vienen o provienen de otras regiones, es decir, comienzan, ahí está la palabra que vamos a utilizar ahora de manera bastante frecuente, se originan, comienzan, antiguamente los libros decían, los músculos nacen, bueno, ese término nacen, medio raro, pero puede llegar a aparecer en algún libro todavía, es decir, el lugar del comienzo se llama origen, y este grupo muscular denominado extrínseco, es decir, son músculos que comienzan de otro lugar, ¿sí? De otras regiones diferentes al miembro torácico, fíjense que comienzan desde el cuello, desde el tórax, algunos también de la región de la columna lumbar, de las costillas, del pecho del animal, donde está el estermón, es decir, son todas regiones diferentes al miembro torácico, es decir, comienzan de un lugar diferente y terminan, se insertan, ahora sí terminan en elementos óseos, principalmente, del miembro torácico. Digo óseos porque algunos de ellos pueden terminar también en cartílagos, pueden también fijarse entre sí, conectarse músculos entre sí, uno cuando estudia por ahí, o tiene el concepto de que el músculo solamente se inserta en un hueso, o se fija en un hueso, y ojo que hay músculos que se fijan entre sí, se juntan sus tejidos, se pueden fijar a cartílagos, inclusive hay músculos, son bastante raros, ¿no? Que se fijan a otras estructuras blandas, estructuras blandas, por ejemplo a una glándula, por ejemplo al borde de los párpados, a los labios, qué sé yo, y bueno, eso no son huesos, son otras estructuras de tejido blando. Entonces acá lo importante es que cuando uno estudia esta clasificación, este término extrínseco, significa que estos músculos no son propios del miembro, es decir, comienzan de otro lugar y terminan insertándose en huesos, principalmente los huesos más proximales del miembro torácico. Ese es el concepto de extrínseco. Y después los vamos a diferenciar de otro grupo denominado intrínseco, que son los propios, esos sí comienzan, es decir, se originan y terminan, se insertan en un hueso, empiezan en un hueso y terminan en otro, pero sí en el mismo miembro, no es que vienen de otro lado, vienen de otra región anatómica. Esa es la diferencia básicamente entre estos dos grupos, el grupo extrínseco y el grupo intrínseco, o músculos propios, así se llaman, ¿no? Músculos propios. Perdón, Bruce, ¿podría volver a explicar eso de músculo intrínseco, que es justo si me cortó un poco la charla? ¿Cómo? Lo de músculo intrínseco, ¿cómo es? Porque es justo si me cortó. Sí, intrínseco significa que comienzan y terminan, o sea, se originan y se insertan, pero dentro del miembro torácico, digamos, dentro de lo que son los componentes óseos que forman el miembro torácico. Por ejemplo, empiezan en la escápula y terminan en el húmero o en el radio, empiezan en el húmero y terminan en el metacarpo, pero no vienen de otra región, ¿sí? No vienen ni del cuello, ni del tórax, ni de la región lumbar, ni de las costillas, ni del pecho del animal. O sea, son todos músculos propios, comienzan y terminan respetando los segmentos que componen el miembro torácico. Esa es la diferencia entre un grupo y el otro, ¿sí? Entonces, intrínseco sería que empiezan y terminan en un solo hueso, por así decirlo. No, no, en un solo hueso no, porque no tendría mucho fundamento. Imagínense ustedes, por ejemplo, un músculo que comienza en la escápula y termina en la escápula. Claro, tiene sentido. ¿Cuál sería el rol de ese músculo si comienza en un hueso y termina en el mismo hueso? Generar un relleno ahí, y la verdad que no sirve para nada, porque los músculos acá principalmente, el objetivo es que se encarguen de darle estabilidad, movimiento a las articulaciones. Entonces, de alguna forma, estos músculos que vamos a ver, pasan o transitan sobre distintas articulaciones. Algunos pasan solamente sobre alguna articulación, otros van a poder actuar sobre varias articulaciones, pero no tiene mucho sentido que un músculo empiece y termine dentro del recorrido de un único hueso, porque no va a poder hacer nada, no lo va a poder doblar al hueso. Por eso es que, y ahí viene el fundamento de las articulaciones. Entonces, disculpe, entonces sería intrínseco, sería solo en una región, por ejemplo, en el miembro torácico nomás, se traen esos músculos, los intrínsecos. Claro, los intrínsecos son los que comienzan de un hueso y terminan en otros u otro, no solamente a veces uno, a veces terminan en varios, pero siempre respetando el miembro torácico, no vienen de otro lado. Ah, listo, chéentame. No vienen de otro lugar del cuerpo. Ya vamos a ver ahora, cuando estudiemos un poquito más en detalle esto, de lo que son los extrínsecos, vamos a ver que algunos músculos vienen, comienzan desde el esternón y terminan en el húmero, otros comienzan en las costillas y terminan en el, por ejemplo, también en la escápula, comienzan del cuello y terminan en la escápula. Bueno, están comenzando de un lugar diferente al miembro torácico, están originándose de un lugar distinto al miembro torácico. Después sí, se terminan insertando sobre el miembro, en algunos huesos del miembro, pero provienen de otro lugar. Ese es el concepto que tiene que quedar para poder diferenciar un grupo de otro, de los extrínsecos, de los intrínsecos. ¿Sí? Este grupo de músculos son importantes, no solamente porque van a mover, van a intervenir en el movimiento, en la locomoción, ¿no es cierto? Van a facilitar la propulsión, el desplazamiento del animal, sino que también son importantes porque, como está remarcado ahí, es un grupo que sirve para soportar gran parte del peso del cuerpo del animal. ¿Sí? Los miembros torácicos, tanto desde el punto de vista óseo, articular, muscular, están especializados principalmente para soportar, ¿no es cierto? una parte importante del peso corporal del animal. Algunas especies, inclusive llegan hasta casi el 70%, el 70% del peso del cuerpo lo soportan los miembros torácicos, el restante, 40, 35, 45, más o menos, dependiendo de las especies, lo soportan los miembros pélvicos, es decir, hay claramente una función distinta entre miembros torácicos y miembros pélvicos. Los pélvicos están especializados principalmente para propulsar, los torácicos están especializados principalmente para soportar una gran parte del peso del animal. ¿Sí? Entonces, este grupo muscular, los extrínsecos, no solamente tienen esta característica que comienzan de distintos lugares y van a los segmentos óseos del miembro, sino que también tienen roles funcionales que son muy importantes, como el soporte del peso. Además de intervenir en movimiento, no es que solamente sirven para soportar peso y listo, no, sirven para unir, sirven para unir los miembros al tronco, forma lo que se denomina, esto es un término que lo van a ver en los libros, esa sinsarcosis, es la manera en que se conectan los miembros torácicos al tronco del animal. Como no existe una clavícula como pasa en el humano u otras especies, u otros primates, inclusive hay un montón de roedores y otros que sí tienen clavícula, pero en los que nosotros estudiamos no hay una clavícula desarrollada, entonces los miembros no están conectados directamente a través de articulaciones con el tronco del animal, los miembros torácicos se conectan mediante una unión principalmente muscular, denominada sinsarcosis, ese es el nombre que tiene, esto también se denomina, tiene otros sinónimos, se llaman músculos del cinturón escapular, músculos del cinturón escapular, ¿por qué? porque sirven para conectar principalmente la escápula al tronco del animal, más allá que algunos músculos también se fijen en el húmero y algunos, en algunas especies, sobre todo en el caballo, llegan también a fijarse en el radio, pero bueno, es como que se considera que principalmente la unión de los miembros con el tronco del animal ocurre sobre todo gracias a la escápula y todos los músculos que participan en ese lugar, ¿sí? Ya vamos a ir bien un poquito. Gracias, disculpe, hay una compañera que quiere entrar a la clase, si la podés aceptar. Sí, ahí vamos. Bueno, entonces, por eso se llama Sinzarcosi, es un nombre que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la unión de los miembros al tronco, ya vamos a ver que en realidad hay un concepto que por ahí es medio difícil de comprender, pero en realidad no es que el tronco sostiene a los miembros, sino que es al revés, los miembros del animal, debido a que están apoyados en sus cuatro, no es cierto, sus cuatro miembros, los miembros torácicos son los que se encargan de sostener al tronco, no al revés, no el tronco sostiene a los miembros, sino los miembros sostienen al tronco, el animal principalmente, gran parte de lo que es toda la parte torácica del tronco del animal, todo el cuello, la cabeza, en alguna especie el cuello, la cabeza y la parte craneal del tronco es muy pesada, imagínense en una vaca, en un caballo, todo eso es una parte sumamente pesada que tiene el cuerpo del animal, y bueno, todo eso, ese peso recae en los miembros torácicos, por eso el rol tan importante de este grupo muscular que forma esta sin sarcosis, esta unión muscular, para poder sostener ese peso, que puede ser arriba del 60% del peso corporal. Bueno, en definitiva uno tiene que imaginarse como esta imagen, acá es un esquema sacado del libro de Dice, es un libro que, bueno, poco a poco cada vez lo estamos usando menos, pero ahí tenemos un esquema donde aparecen algunos músculos de este grupo extrínseco, no están todos, pero hay algunos, sí, hay algunos que cumplen, no es cierto, estas características que vienen de otro lugar del cuerpo, que se insertan o se fijan en el miembro y que sirven para unir, no es cierto, los miembros al tronco y viceversa, y acá se ve claramente como algunos de estos músculos, algunos de estos músculos se encargan de sostener y recae gran parte del peso del tronco del animal. Acá tenemos un esquema donde tenemos una vértebra, no es cierto, imaginemos, que es una vértebra torácica, por las características que tiene, eso sería una vértebra torácica, acá tenemos, uy, estoy corriendo, bueno, ahí tenemos una costilla, acá tenemos otra, a ver si puedo cambiar el color de esto, porque la verdad que no me deja, no me deja, a ver, voy a ponerle rojo, hice macana, hice macana, hice macana, a ver si puedo escribir en rojo, no, sí, no, me cambio, bueno, no sé cómo se hace, es difícil manejar un PDF encima tratando de dibujar, ahí tenemos entonces un par de costillas, ¿no es cierto?, de un lado y del otro, un lado y del otro, y ahí con el número 4 estaría el esternón, este hueso impar que está en la parte central, y a los costados tenemos, de ambos lados, algunos segmentos óseos de los miembros torácicos, la escápula, húmero, radio y cúbito, muy esquemático, ¿no?, para que se entienda, simplemente el poquito, el esquema, la idea de que sea bastante claro. Entonces ahí tenemos los dos miembros torácicos como si fuesen dos columnas que están articuladas entre sí, ¿no es cierto?, dos columnas donde los segmentos óseos están articulados entre sí, y en el centro, como en la línea media, ahí estaría ¿no es cierto?, representado con vértebra, costilla, esternón, lógicamente hay que ponerle también la cabeza y el cuello, bueno, toda esa parte sería lo que estaría representando como el tronco del animal. Entonces acá se ve claramente como los miembros torácicos, tanto el de izquierdo como el derecho, como si fuesen columnas, pensemos como en dos columnas que están a los lados del animal, permiten, gracias a la unión muscular, sobre todo de algunos de estos músculos, como el que estoy marcando ahora, que no sé si se ve, que ese se llama cerrato, es uno de los músculos electrínsecos, o los pectorales que estamos viendo acá en la parte ventral, estos son pectorales, bueno, fíjense cómo sirven como para sostener, ya que pasan ventralmente al tronco del animal, se sujetan más bien a la parte ventral del tronco, cómo sirven para sujetar y suspender, como dice ahí, suspensión muscular, como dice el título, una suspensión muscular del tórax, en este caso dice tórax, pero en realidad es gran parte del cuerpo, digamos, del tronco del animal, ¿no? Entonces, queda suspendido, queda como si fuese que pasa como una especie de cincha por debajo del animal, para poder sostener entonces el tronco gracias a la ubicación que tienen los miembros torácicos y cómo quedan conectados mediante este grupo de músculos extrins. ¿sí? Músculos extrínsecos. Eso es lo que se denomina entonces sinsarcosis, también se llama cinturón, cinturón escapular, bueno, cinturón porque une, ¿no? Une el miembro con el tronco. Bueno, estos músculos, este esquema, hay que tratar de tenerlo presente, ¿no es cierto? Fíjense, la ubicación, más allá que es muy, muy esquemático, muy simple el dibujo, pero más o menos para ir teniendo idea de dónde están ubicados los distintos músculos que vamos a ir viendo, ¿sí? Hay distintos grupos musculares que forman este grupo extrínseco, hay un grupo más superficial, hay un grupo que está más en la profundidad, que para poder verlo hay que realmente sacar el miembro torácico para poder encontrar bien la disposición del músculo, ver dónde se fije y demás, pero hay algunos que son más superficiales y que se pueden llegar a encontrar sin problema. Bueno, vamos a pasar, acá tenemos esa clasificación, ¿ven? Estos son todos los músculos extrínsecos que hay en los animales, ¿sí? Hay una capa más cercana a la piel, hay un grupo de músculo que está más cerquita a la piel, no sé si habrán visto con la profe Silvana, cálculo que sí, que por debajo de la piel de cualquier especie aparece una lámina fibrosa, en realidad aparecen dos láminas fibrosas, por debajo de la piel está lo que se llama la fascia superficial y después viene la fascia profunda. Son láminas fibrosas, una más gruesa que la otra, una más organizada que la otra, la profunda es la que más, la que está más organizada, la que es más fácil de identificar y de poder, ¿no es cierto?, disecar y trabajar. La capa superficial, es decir, la fascia superficial es una fascia que muchas veces está invadida por grasa, pero bueno, en definitiva, estos músculos están por debajo de esas láminas fibrosas, tanto de la superficial como de la profunda, ¿no? Bueno, estos músculos, los extrínsecos, entonces, se disponen en dos capas, ¿sí?, o como en dos estratos o capas musculares, una que está más pegadita a la piel y otra que está más en la profundidad, por eso se llama así, capa superficial y capa profunda, ¿sí? Bueno, acá fíjense que, un poco más remarcado, resaltado, aparecen los nombres, ahora vamos a empezar a incorporar muchos nombres de músculos, ¿sí? por eso era importante previamente, a empezar a ver en los músculos, reconocer cuáles eran los relieves óseos, los detalles óseos más importantes que tienen los huesos, porque ahora vamos a empezar a ubicar músculos y vamos a ver dónde se fijan muchos de estos músculos, tal vez no todos, pero vamos a tratar de ir estudiando el origen y la inserción de muchos de estos músculos, tanto del grupo de los extrínsecos como también del grupo de los intrínsecos o propios, y ahí un poco la importancia de por qué estudiar los relieves que tienen los huesos, para poder después ubicar los músculos, saber dónde van a parar cada uno de los músculos y de esa manera me permite comprender cómo funcionan los músculos, si yo no sé dónde van, a dónde, a qué lugar van, cómo funcionan están ubicados y bueno, a dónde se fijan y demás, es muy difícil después de comprender por qué funcionan de tal manera. Profe, ¿eso son todos los extrínsecos de profunda, capa profunda? Todo esto es extrínseco, tanto la capa superficial como la capa profunda, todo ese grupo, ¿sí? Todo este grupo es extrínseco, hay un grupo que está más, digamos una capa, imagínense como si fuese una cebolla que solo tiene dos capas, la que está más cerca de la piel es la superficial, la que está un poquito más adentro es la capa profunda. Bueno, acá tenemos esto, son dos capas musculares, una que está más cerquita de la piel y otra que está un poquito más abajo, ¿sí? Bueno, entonces, la capa superficial está integrada por estos músculos, el trapecio, el brachiocefal, no están por orden, digamos, estos todos están más o menos en el mismo plano, no es que están más en la profundidad, todos están básicamente formando una capa superficial, sí tienen sus particularidades, tienen también sus formas, sus tamaños y demás, pero en definitiva están todos ubicados básicamente en el mismo plano. el único que está un poquito más tapado, podríamos decir, un poquito más tapado, que no es fácil de ver, sobre todo la inserción, donde se fija, es el dorsal ancho, después el resto básicamente es bastante evidente el lugar donde se van fijando. Bueno, entonces, tenemos el trapecio, el brachiocefálico, otro músculo muy importante, no solamente todos estos músculos, tanto en la capa superficial y la profunda, no solamente sirven para unir, sino que también sirven para la locomoción, para empujar el tronco, para mover el cuello, inclusive algunos están vinculados con el movimiento de la cabeza, mover el miembro, digamos, tienen un montón de funciones estos músculos, cada uno de ellos tiene inclusive funciones diferentes, no es que solamente sirven para hacer una cosa y nada más, sino que muchos de ellos tienen funciones compartidas, funciones diferentes. Bueno, entonces tenemos el trapecio, que es uno de los músculos superficiales, el brachiocefálico, el homo transverso, el dorsal ancho, el pectoral superficial, y fíjense que adentro o formando parte de cada uno de estos músculos aparecen como partecitas, son como partes del mismo músculo, el trapecio tiene dos partes, el brachiocefálico tiene dos, el homo transverso no tiene nada, el dorsal ancho tampoco, los pectorales también se distinguen dos porciones, lo mismo pasa con el grupo profundo, acá tenemos el rhomboide que tiene tres partes, el cerrato ventral que tiene dos partes, bueno, esa cuestión si la pueden digamos saber mejor, tampoco es fantástica, hay algunas cuestiones, digamos, esto se torna medio complicado el estudio de los músculos porque hay que también memorizar muchas cuestiones, hay que memorizar muchas partes, sobre todo lo que es el origen, la inserción, desde dónde comienza, dónde termina, dónde se dispone, cómo funciona, qué nervio lo controla, bueno, por eso ustedes tienen una guía de trabajos prácticos, teórica sería más que práctico porque no estamos haciendo nada práctica, pero ustedes tienen que completar cuadros donde ahí él aparece, ¿no es cierto?, para ir completando el origen, la inserción, la función principal, principal, porque muchos de estos músculos tienen funciones secundarias también, y el nervio, el nervio que controla a estos músculos, a cada músculo, hay muchos nervios, perdón, hay muchos músculos que tienen el mismo nervio que los controla, ¿sí?, para que los músculos puedan funcionar, ¿sí?, para que puedan contraerse, para que puedan relajarse, para que puedan llevar a cabo sus funciones, necesitan que les lleguen nervios, ¿sí?, eso seguramente capaz se lo explicó la profe Silvana, digamos, pero eso es importantísimo, para que el músculo pueda funcionar, necesita del control neurológico, le tienen que llegar terminaciones nerviosas para que se pueda contraer y para que se pueda relajar, es decir, para que pueda funcionar en definitiva, ¿no? Entonces, esos nervios uno también los necesita conocer, sobre todo vamos a necesitar conocer mucho más los nervios que controlan los músculos propios del miembro, no tanto los extrínsecos, no tanto este grupo de extrínsecos, nunca viene mal conocerlo, pero donde más vamos a hacer hincapié, donde más vamos a apuntar es el conocimiento de los nervios que controlan al grupo de músculos intrínsecos o propios, esos son más importantes para tener en cuenta, ¿sí? Inclusive hay muchos de esos nervios que se pueden lesionar, que se pueden afectar, que pueden haber parálisis de esos nervios y empiezan a haber determinadas sintomatologías en el animal, el animal no puede contraer esos grupos musculares porque justamente tiene algún nervio lesionado y que no le lleva la información, no lo puede hacer contraer ni relajar, entonces esos músculos empiezan a fallar y eso es lo que ocurre básicamente con una parálisis, ¿no? Y ahí la importancia de conocer un poquito más los nervios que se destinan a este grupo de músculos propios o músculos intrínsecos. Bueno, lo que vamos a ir viendo en definitiva vamos a estar un poquito charlando de este grupo, ¿no es cierto? Tanto de la capa superficial y la capa profunda, a algunos le daremos más importancia que a otros, ¿no? Pero en definitiva son varios músculos, ¿no? Como estamos viendo ahora, que sirven para unir miembros y tronco y que cada uno también, además, no solamente de la unión, tiene roles desde el punto de vista de la locomoción interesantes, ¿no? Mover el tronco, mover la cabeza, mover el cuello, desplazar el miembro, ¿sí? Los músculos extrínsecos desde el punto de vista de la locomoción son importantes porque en su conjunto, en su conjunto mueven todo el miembro torácico, ¿sí? Lo mueven completo, a diferencia de los intrínsecos que se encargan de mover puntualmente determinadas articulaciones, determinadas regiones del miembro torácico, ¿sí? No sé si entendió el concepto, no sé si me expliqué bien. Los músculos extrínsecos mueven todo el miembro torácico, algunos mucho más que otros, ¿no? Y el grupo intrínseco, los propios, se encargan de movilizar determinadas regiones, ¿sí? Mueven la espalda o mueven el brazo o mueven el antebrazo, mueven la mano o mueven los dedos. Bueno, ¿por qué? Porque son músculos que van atravesando, van transitando sobre determinadas articulaciones y de esa manera pueden movilizar segmentos del miembro torácico. Estos, en general, mueven todo el miembro, completamente. Al mover la escápula, a mover el húmero, que son los lugares principales donde se están fijando, bueno, eso hace que, en definitiva, se mueva todo el miembro torácico, pero se mueva de manera completa. Los otros van a movilizar más bien articulaciones independientes o articulaciones particulares. Esa es la idea. El grupo intrínseco mueve articulaciones particulares y el grupo extrínseco mueve más bien todo el miembro torácico de forma completa. ¿Sí? No sé si alguien iba a preguntar algo. Yo, pero... No sé. ¿El músculo esternocefálico también se encuentra en la capa superficial? No. ¿O no tiene nada que ver con...? El esternocefálico, ya que estábamos a aclarar algunas cuestiones. Los nombres, los nombres que tienen los músculos, como también otras estructuras anatómicas, no es solamente para músculo, pero está bueno poder explicarlo ahora, debatirlo ahora, los nombres que tienen las estructuras, en este caso puntualmente, los músculos, en muchos casos, el nombre que tienen hace referencia a la forma que tiene el músculo, al origen y la inserción, a la manera en que están dispuestas las fibras musculares, a la disposición que tienen en el cuerpo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ese término, ese músculo que mencionaron recién, externocefálico, ahí en el nombre está implicado el origen del músculo y la inserción del músculo, ¿dónde comienza y dónde termina? Externocefálico, ¿desde dónde empieza y a dónde termina? Sí, se origina en el esternón y se inserta en alguna parte de la cabeza. Claro, entonces, este músculo no forma parte del grupo extrínseco porque en ningún momento se fija en el miembro torácico, va del esternón a la cabeza. ¿Sí? O sea que los miembros ahí, más allá que está cerquita de los miembros... ¿Y por qué es cefálico, profe? Sí, el esternocefálico no es un músculo extrínseco, va del esternón a la cabeza, va del esternón a la cabeza, por lo tanto, no es un músculo que forme parte del grupo extrínseco porque en ningún momento interviene o digamos se inserta ni en la escápula, no se inserta en el húmero, no se inserta en el radio, no toca el miembro torácico, es un músculo del cuello, de la parte ventral del cuello principalmente, ya lo vamos a estudiar sobre todo cuando estudie el cuatrimestre que viene, cuando veamos los músculos del cuello, los más importantes y demás, más allá que algunas cosas estamos viendo ahora que tienen que ver con el cuello, pero este músculo es un músculo propio del cuello, en la parte ventral está del cuello, tiene sus importancias, como cualquier músculo, pero en este caso no es un músculo que forme parte del grupo extrínseco, ¿está bien? De ahí está un poco el nombre, acá se llama esterno cefálico, bueno, empieza en el esternón, termina en la cabeza, este músculo que está acá, ya que estamos con los nombres, ¿qué pueden, qué les sugiere el nombre? Brachiocefálico. El número y se insertan en el cráneo, en alguna parte también. Eso es lo que primero uno tiene que sospechar, ¿no? Brachiocefálico, es decir, un músculo que va como del brazo a la cabeza. Brachiocefálico. En este caso sí es un músculo muy importante del grupo de los extrínsecos, cumple numerosas roles funcionales y demás, del punto de la locomoción, es uno de los más importantes, digamos, de movilización del miembro torácico, de todo el miembro torácico, de llevarlo hacia adelante, hacia el craneal. Bueno, y un músculo que el nombre me está indicando que va desde el brazo a la cabeza. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es el origen real de este músculo, de dónde comienza puntualmente y a dónde se fija, a dónde se inserta, y ahí vamos a poder entender un poquito también estas partes que aparecen acá, que tiene dos porciones, bueno, esas porciones también son indicativas del origen y la inserción del músculo, son indicativas de estas partecitas que componen al brachiocefálico, esos nombres me están indicando cuál es el origen y cuál es la inserción. Cleido, el prefijo cleido significa clavícula, pero recién dijimos que no tenía clavícula un animal, entonces, ¿cómo comienza de algo que no tiene? Algo medio raro, ¿no? Bueno, ya vamos a ver que los animales tienen un remanente de la clavícula, un resto de lo que fue primitivamente una clavícula, que ya no existe más, es un tejido fibroso, ¿sí? Denominado intersección clavicular, es como un tendón que queda, que en algunas especies no es muy evidente, bueno, eso es un resto de la clavícula y desde ahí comienza el brachiocefálico, una parte se va hacia la cabeza y otra parte se dirige hacia el brazo, por eso es que una partecita del músculo se llama cleido brachial y la otra partecita se llama cleidocefálica, ¿sí? Son dos porciones del mismo músculo, con que ustedes al menos comprendan que este músculo va del brazo a la cabeza, yo creo que es realmente esa la importancia, ¿no? Después si nos podemos acordar de todas estas porciones mejor, pero bueno, en definitiva es un músculo importante de la locomoción que moviliza en su totalidad al miembro, a todo el miembro torácico debido a que cuando se contrae tracciona, tira desde el húmero y puede sumar todo el miembro del cráneo, ¿sí? Cuando es cefálico sé que puede ser el cráneo, pero una parte específica del cráneo es, sí, ahí tienen partes específicas, sí, si nos metemos en detalles podemos estar horas pensando esto, sí, porque van a partecitas, por ejemplo, van al proceso mastoide, ¿se acuerdan de eso? No, bueno, el proceso mastoide del temporal, que es una partecita del hueso temporal, no tiene mucho sentido para mí, me parece, ¿no? Me parece que no tiene mucho sentido esa minuciosidad del detalle, salvo que después ustedes quieran profundizar en eso, pero me parece que es más importante al menos tener claro cuáles son los músculos de estrés, tener claro cuáles son las funciones, cuáles son el grupo superficial, cuál es el profundo, y bueno, y saber medianamente en líneas generales a dónde comienza, a dónde termina, ¿no? Eso me parece que es más importante que ir puntualmente a la inserción o puntualmente, más allá que lo van a ver ustedes y lo van a tener que completar en ese cuadro, me parece que es más importante reconocer esas cuestiones más generales. Bueno, entonces de ahí provienen muchos nombres de estos músculos, en general eso tiene la anatomía, el lenguaje anatómico intenta que con los nombres me esté indicando algo, me esté indicando el tamaño, la posición, la dirección, el origen, la inserción, a dónde va, a dónde está ubicado, bueno, eso es un poco la idea del lenguaje anatómico, ¿sí? El trapecio es porque un músculo, cuando uno lo mira desde dorsal al trapecio, donde en realidad se terminan juntando el trapecio izquierdo con el trapecio derecho, cuando uno lo mira, tiene una forma como si fuese realmente un trapecio, que es una forma geométrica, por eso le pusieron ese nombre. Lo mismo pasa con el romboides, también tiene una forma romboidal, por eso se llama así. Bueno, cada músculo, en este caso, el nombre, está tratando de instruir, indicar algo. ¿Me explico? Por eso tienen los nombres, algunos son realmente nombres complicados, ¿no? Nombres difíciles, pero en general, pero en general esa es la intención que tiene el lenguaje anatómico, de que esos nombres que se utilicen para cada estructura tengan algún sentido de por qué tienen ese nombre. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bueno. Profe, ¿y el homo transverso? ¿Por qué es homo? Porque va de la región del hombro. Se vincula a la región del hombro, comienza desde el proceso transverso del atlas, que sería el ala, ¿sí? Ahora vamos a ver imágenes, porque me parece que son mucho más representativas las imágenes que todos los nombres que podemos decir. Entonces el homo transverso es un músculo que va desde el ala del atlas y se dirige hacia el hombro. ¿Sí? Se dirige hacia la región del hombro, por eso es un músculo que se llama de esa forma. El dorsal ancho, ¿por qué? Bueno, porque es un músculo que es muy grandote, plano, la mayoría de estos músculos son músculos planos, seguramente vieron con la profe Silvana que hay una clasificación de los músculos, hay músculos largos, hay músculos cortos, hay músculos planos, hay músculos en forma de fínter, bueno, hay toda una clasificación, por eso la generalidad de músculo se ve, lo deberíamos estudiar antes de esto, ¿sí? Por eso las generalidades de los temas se ven antes de meterse en las particularidades de cada tema. El dorsal ancho es un músculo plano en forma de abanico y es realmente un músculo que tiene una gran extensión y es muy ancho y como comienza de la región del dorso del animal, de la columna, de la parte torácica y de la parte lumbar, se le dio ese nombre, dorsal ancho. Todos estos músculos también están en la anatomía humana, ¿sí? Todos estos músculos también están en nuestra anatomía, ¿sí? No vamos a mostrar músculos del humano, pero en definitiva estos nombres que ustedes están estudiando, están incorporando, estamos tratando de estudiar, también existen en la anatomía del humano. Bueno, acá tenemos un esquema, ya creo que no hace falta explicarlo, de un perro donde se ha sacado la piel, donde se ha sacado las fascias superficiales y profundas, la grasa que puede haber por debajo de la piel, la grasa subcutánea, pensemos a lo mejor en un animal que está bastante gordo, entonces hay grasa ubicada por debajo de la piel, grasa subcutánea, y hay músculos tanto extrínsecos como intrínsecos en este esquema, ¿no? Acá hay una combinación de ambas cosas, yo no sé si lo he corregido, creo que sí, a ver, sí, está corregido, bueno, menos mal, pero en definitiva los músculos que ustedes tienen marcado de color azul, los nombres, ¿sí? que están marcados de color azul, son aquellos músculos extrínsecos, para distinguirlos de los otros que están ahí muy cerquita, están en vecindad y están relacionados y muy mezclados, si queremos, con el grupo intrínseco, acá también en este esquema se ven músculos propios que se encargan de mover determinadas regiones del miembro torácico, mover el hombro, el brazo, ¿no es cierto?, el codo, la espalda, el hombro, todas esas partes que después vamos a estar viendo de a poquito. Y algún músculo como el que mencionaron recién, que no es ni del grupo extrínseco ni del grupo intrínseco, como también pasa en otras estructuras que están marcadas de color verde, que esas estructuras ya las vamos a estudiar más adelante, no son verdes, no son verdes, simplemente se pintaron de ese color para que sean, para que resalte, para que haga un buen contraste, ¿sí? Tienen un color nada que ver con eso, es un color mucho más rosado, un color más similar al color de un músculo, amarillento, ¿no? El más rosado, amarillento, no tiene ese color en la vida real. Esas estructuras que están marcadas con el número 4, con el número 10, son estructuras que tienen que ver con el sistema inmunológico, con el sistema de defensa que también está presente en todas las especies, incluyéndonos a nosotros, tenemos desparramados en todo el cuerpo un sinnúmero de estructuras vinculadas a los mecanismos de defensa, ¿sí? Que hoy en día están muy expuestos, ¿no es cierto?, a toda esta pandemia que estamos padeciendo, estas estructuras linfáticas, denominadas nódulos linfáticos, están desparramadas por todo el cuerpo del animal y también el cuerpo del humano. Bueno, son estructuras que las vamos a estar viendo que tienen que ver con el sistema linfático, el sistema inmunológico, es decir, con los sistemas que están preparados como para hacer, mantener las defensas, ¿no es cierto?, activas y de esa manera evitar que nos invadan los patógenos. Bueno, eso después lo vamos a estar viendo con un poquito más de detalle, tal vez vamos a mencionar, después cuando tengamos un poquito más algunas cuestiones, vamos a mencionar de nuevo ese que está marcado con el número 4, debido a que está ubicado justamente entre medio de algunos de estos músculos extrínsecos que estamos viendo, ¿no? Lo mismo puede pasar con el nódulo linfático axilar, bueno, hay desparramados de estas estructuras por todos lados, muchas de estas estructuras linfáticas se pueden tocar en el animal y esas son las que más tenemos que conocer, ¿sí? Las que más tenemos que saber dónde están ubicadas son los nódulos linfáticos palpables, los que podemos ubicar y tocar en el animal por debajo de la piel porque esos nódulos palpables me van a estar indicando también si hay alguna alteración digamos del estado de salud del animal que puede tener con determinadas patologías, aumentan de tamaño, se tornan calientes, dolorosos, bueno, algo muy similar ocurre con otras estructuras linfáticas como son por ejemplo las amígdalas, las toncilas y demás, estas estructuras son importantes a reconocer y bueno, aparecen en esta imagen por eso simplemente las he explicado. Bueno, fíjense acá, entonces tenemos varios músculos del grupo extrínseco que eso es lo que nos vamos a abocar ahora. Ah, tengo una duda, profe, cuando en el 8 y 8' supongo que se llama así, cabeza y cabeza de los tríceps, de los tríceps, ¿no serían los vientres de los tríceps? Sí, cabezas, ¿sí? Las cabezas del tríceps se llaman cabezas, digamos, la cabeza lateral, la cabeza medial, la cabeza mayor o larga, bueno, son las partes, ¿no es cierto? Sí, son los vientres, los vientres del tríceps. Cabezas, por ahí se lo denomina más bien al origen, al comienzo del músculo, ¿no? Pero se puede también utilizar, ¿no es cierto? La cabeza lateral, la cabeza medial, la cabeza accesoria, en algunas especies tiene una cabeza accesoria, la cabeza mayor o larga, ¿sí? Son los vientres, los distintos vientres que componen este músculo que tiene tres partes en la mayoría de los animales y en algunas especies puede llegar a tener una cuarta, una cuarta parte, ¿sí? Bien, entonces, dejando de lado el esterno cefálico que no es un músculo extrínseco, ¿sí? que comienza el esternón y va a la cabeza, podemos observar el número dos que es uno de los músculos de la capa superficial, uno de los músculos extrínsecos de la capa superficial, que es el brachio cefálico, y ahí están las dos porciones más importantes que tiene el brachio cefálico, la parte cleido cervical y la parte cleido brachial. Fíjense que ahí justamente donde está, a ver si lo puedo borrar, ¿dónde? ¿Cuál es una pregunta? Sí, borrado. ¿A la parte cefálica también se la suele llamar cefalorraquí o? No. ¿O qué es? Porque lo tengo de algún lado pero no me acuerdo. No, no, no. Céfalo raquídeo, al menos lo que yo sé, es un líquido, un líquido que también se denomina líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, un líquido que está en estrecha relación con el sistema nervioso central, con la médula, con la médula, puntualmente en este caso sería la médula espinal, ¿no es cierto? Que es una parte fundamental del sistema nervioso. ¿Sí? Eso es cefalorraquídeo. Y puede ser... También está bañando, bañando el cerebro, el encéfalo por fuera y también está dentro del sistema nervioso central. Sí, es un algo que lo vamos a estar viendo de acá a algún tiempo, pero no tiene, no tiene nada que ver con esta cuestión que estamos estudiando hoy. Se llama líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Es un líquido, no tiene nada que ver con los músculos y nada por el estilo. Suena parecido, puede tener algún nombre, ¿no? Porque la parte cefálica y demás hace referencia a la cabeza, pero no tiene nada que ver con la parte muscular. Entonces ahí estamos viendo las dos partes fundamentales que tiene el braquiocefálico, se ve que va hacia el cuello y la cabeza y la parte que se destina principalmente al brazo. La parte que va al brazo. Esta línea blanca que está marcada ahí, que a veces no es tan fácil de identificar en el animal, digamos, en la disección. Cuando uno trabaja en el cadáver, intenta muchas veces encontrar ese cordón fibroso que está ubicado justamente como en el medio de recorrido del músculo, como a mitad de distancia del músculo. Bueno, esa estructura fibrosa sería el remanente, lo que quedó de la clavícula. No hay clavícula en un perro, no hay clavícula en una vaca, en un caballo, en un cerdo. En el gato puede llegar a existir un pequeño hueso muy chiquitito que está ubicado justamente metido dentro del brachiocefálico pero que no está conectado ni con el miembro torácico ni con el tronco. Es decir, un hueso que queda aislado adentro, ¿no es cierto?, del vientre muscular. Y eso puede aparecer en los gatos. Pero en el caso de la mayoría de las especies solamente queda un resto de la clavícula denominada intersección clavicular o tendón clavicular. Puede tener esos dos nombres. Entonces, eso se considera el origen del brachiocefálico. Una parte va hacia el cuello y la cabeza y otra parte del músculo va desde ese tendón o esa intersección clavicular hacia el miembro o hacia el brazo. Por eso aparece ese nombre. Cleido cervical y cleido brachial. Definitivamente son las partes que tiene, ¿no? En su conjunto todo el músculo que eso sería lo más importante se llama brachiocefálico. Brachiocefálico un músculo que es muy importante tiene muchas funciones, muchas funciones. Si uno se pone a leer después en detalle van a ver todas las funciones que tiene el brachiocefálico porque puede mover la cabeza puede mover el cuello inclusive si trabajan los dos juntos el del lado derecho y el del lado izquierdo puede movilizar el cuello hacia abajo si el animal está apoyando los miembros si el animal está elevando el miembro lo puede llevar hacia adelante de manera completa por eso tiene muchas funciones diferentes. Si trabajan los dos juntos si trabaja uno solo puede mover el cuello hacia el lateral puede mover ¿no es cierto? la cabeza porque una parte llega hasta la cabeza tiene varias funciones del músculo pero del punto de vista lo que es la locomoción en sí interviene porque lleva todo el miembro torácico hacia craneal eso es lo que se denomina comúnmente protracción protracción del miembro lleva el miembro de forma completa porque tira desde el húmero y empuja digamos y lleva el miembro hacia adelante ¿sí? de manera completa no es que solamente va a llevar el brazo sino que lleva todo el brazo se conecta con el antebrazo y el antebrazo con la mano entonces eso hace que todo el miembro se lleve se movilice en realidad hacia adelante denominado protracción es un nombre que tiene que ver con los movimientos ¿no? con los movimientos que provocan los músculos bueno ese es el brachiocefálico un músculo muy importante de gran tamaño en algunas especies en el caballo en la vaca es un músculo enorme que tiene mucha importancia como también ocurre en otras especies pero es un músculo que cumple un rol fundamental sobre todo en los equinos pensemos que el animal que se utiliza para deporte necesita tener una buena abrazada un buen movimiento hacia adelante de sus miembros torácicos y por eso es que los brachiocefálicos trabajan y por eso es que se utiliza en las especies de sus miembros